Cuando yo estaba muy viejos, muy tranquilo me paseaba. Gastando mil buenos besos, toda la vida me importaba. Solo me llegó una cabeza. Que mi madre agoniza. Yo me guíe como pude para bailar el canto. Pidiendo a Dios del cielo, que el camino se acostara. Todo me llegó en las cuatro venas. Que ya me lo se ha pasado. Madre espírita, yo te pido, que me doble y te doble. De los días a tu tumba, te traigo el salón que soles. Tú que estás allá en el cielo. Mántame de tus bendiciones. Cuando yo tenía mi madre, cuánto orgullo me encargaba. Nunca pensé que el destino y algún día me lo quitarán. Ahora que me encuentro solo. Y en el mundo no soy nada. No. No. No.